Tres reyes de oriente Una estrella azul le conduce al portal Pastores de amor, beben cantar la blanca Navidad Un pandero llora lágrimas tan suaves Que en sus aguas dulces beberán las aves Una estrella azul le conduce al portal Pastores de amor, beben cantar la blanca Navidad Duérmete niño en la cuna Pálida de las estrellas Y en el barco de la luna Ravagar la mal serena Un buey y una mula le visten de calor Mientras las ovejas balan una canción Un buey y una mula le visten de calor Mientras las ovejas balan una canción Un buey y una mula le visten de calor Mientras las ovejas balan una canción Un buey y una mula le visten de calor Mientras las ovejas balan una canción San José me dice a Jesús y en la ola de su brazo Y le cuenta un cuento teñido de amor De coral le atalla una cuna bañada de luna Vestida de sol Vestida de sol Vestida de sol, vestida de sol Vestida de sol El niño coge la rosa de los senos de su madre Para su jardín Y diciembre se hace primavera Y a la alba despierta Un cielo de abril Un cielo de abril, un cielo de abril Un cielo de abril Diciembre a neva una rosa Diciembre a neva una rosa Perfumada con amor Un pétalo en su llanto Olé Que brilla más que el sol La luna enciende sus ojos La luna enciende sus ojos En el manto de la luz Entre un buey y una mula Olé Anasio Jesús Pastores cantar, pastores cantar Que el silencio sea la bulería Y la noche fría Se acune en el mar De ternura una guitarra De ternura una guitarra Arpegia mi corazón Seis estrellas de plata Olé Trinan al Redentor Y hace desnuda la aurora Y hace desnuda la aurora Lo mismo que una mujer Tu sonrisa de alondra Olé Vuela al amanecer Pastores cantar, pastores cantar Pastores cantar Un triste palacio de paja Y el rey de los pobres Quiso así nacer San José le cantaba a una nana Y la vieja impura Saciaba su sed Suspiraba una dulce pastora Rica seguirilla Para el niño judío Y a Jesús que le gusta el flamenco Palmeaba el latido con su corazón Que gran bailaón Que gran bailaón Y los pobres pararon la guerra Y juntos danzaron para el Redentor Blanco esta Belén Nevao de Villancico Que si, que si, que si Que blanco esta Belén Nevao de Villancico Que si Las estrellas de tus ojos Tiemblan en el firmamento Como dos dulces parolas Que alumbran a Dios el sueño Ságanla del mundo Alfombra de besos La luz del portal para el Redentor Metalos de trino Derraman al viento Pajaros del corazón Saca de la bota Vino de tenura Actora con labios de fresa Que por nuestro amor Perderé la cabeza